Bueno, un gigantesco incendio destruyó esta madrugada una desarmaduría en la comuna de La Pintana, donde había más de 200 vehículos. Hay acusaciones de intencionalidad de las que nos va a contar Jessica Camblor. Adelante. Claro, sin duda son bien impactantes las imágenes que captaron nuestros equipos en este incendio, de este taller de desarmadurías ahí en la comuna de La Pintana, donde incluso hay acusaciones, tú lo decías José Luis, por parte del dueño de este taller de que el incendio podría ser intencional. Ellos hace ya bastante tiempo han estado denunciando, por ejemplo, ante carabineros y también ante la policía de investigaciones de sucesivos robos que se dan en este taller, esta desarmaduría ubicada en la intersección de las calles Lo Blanco con Porto Alegre en la comuna de La Pintana. Una situación que estaba siendo investigada, pero que finalmente tiene su punto cúlmine esta madrugada. Eso de las 4, cuando se inicia el fuego, no pudo ser detenido prontamente y es así como se quemó por completo todo este taller, destruyendo por lo demás hasta el minuto, según lo que ellos habían podido contar, cerca de 300 vehículos. Conversamos con los vecinos, con el dueño de este taller, quien hablaba justamente de estas acusaciones por la posible participación de terceros en este incendio que provocó la pérdida total de su negocio. O sea, como 20 días atrás le han robado 10 veces en el negocio. Entonces mi hermano puso cámara. Y teníamos las cámaras firmadas, incluso teníamos una cámara firmada cuando el tipo entró a robar aquí. Entonces mi hermano se empezó, hoy día se quedó aquí en la oficina. Él se dio cuenta que estaba en el incendio. Y si no se da cuenta, muere quemado, muere vivo. Entonces ya estaba cabreado ya de que le entraban a robar. Porque esto, usted verá que es un sacrificio toda la vida. No es que se quemaron 2.000 pesos, aquí es plata. Él vive de esto, el hijo vive de esto, los nietos viven de esto. Entonces, esto para mí y para nuestra familia, que estamos todos con dolor. Yo también tengo negocio aquí más para abajo. Y todos los dos tenemos negocio, somos gente de trabajo. Eric, tú tienes una mueblería acá, ¿qué es lo que funciona? Mi papá, una mueblería acá con un tío y somos puras familias. Pero sí, vivimos de esto, vivimos cerquita aquí. Como pueden ver, se perdió todo, todo. Ahí quedamos, y lo mismo los vecinos, todo. También tú podías contar, ¿hay problemas en este sector? No, pero algo pasaba así, pero no más allá. 150 los voluntarios de bomberos de distintas compañías de la región metropolitana que tuvieron que llegar hasta ahí, hasta la comuna de La Pintana, para poder combatir este incendio. Fatal para el dueño de este taller que lo decíamos. Se perdió más de 300 vehículos que estaban en desarme y que también siembran la duda con respecto a la intencionalidad. De todas formas, ese es un punto en particular que va a tener que ser aclarado por la investigación que van a tener que realizar próximamente los equipos especializados de bomberos. Conversamos con ellos, escuchemos parte de sus declaraciones. La desarmaduría que ardía violentamente. Alrededor de 300 autos fueron quemados ya por causas que se desconocen y están siendo investigadas por bomberos. En el lugar ocurrieron cinco compañías por bomberos La Granja, San Ramón La Pintana, más apoyo del cuerpo bombero Niñoa, Puente Alto y Santiago. ¿Hay alguna hipótesis de por cuál comenzaron las llamas? No, no hay ninguna. Hasta el momento estamos en la fase de rescoldo. Estamos removiendo para una vez comenzar con lo que es la investigación del incendio. Imágenes sin duda impactantes de este incendio que destruyó ese taller, esa desarmaduría y en la comuna de La Pintana. Por lo tanto, lo decíamos, quedan dirigencias pendientes para poder establecer exactamente el inicio, las causas de este incendio. Perfecto, Jessica. Increíbles esas imágenes. Que estén muy bien.